Haz esto y te tratará como una reina. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte unos trucos muy sencillos pero muy efectivos para que ese hombre te trate como reina. Así que quédate hasta el final porque estoy segura que te servirá muchísimo. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño para saber que estuviste aquí presente. Ya sabes que si al final el video no terminó de convencerte, regresas, me lo quitas y no pasa nada. Pero pónmelo de una vez para que no se te olvide. Y si aún no te has suscrito, suscríbete porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Pero si quieres dar un paso más allá, pícale en el botoncito que dice unirme en la parte de abajo para que te vuelvas miembro de este canal y puedas acceder a muchos más beneficios, incluyendo a los en vivos privados de cada domingo únicamente con los miembros del canal y a un precio increíblemente bajo. Así que comencemos. ¿En algún punto has llegado a considerar en retirarte por completo de las relaciones porque piensas que eso en definitiva no es para ti, que únicamente terminas sufriendo y pasando por momentos muy desagradables que no se los deseas ni a tu peor enemigo? Sí, te entiendo. No te preocupes. Aunque lo dudes, todos hemos pasado en algún momento por esa situación. Y probablemente esto que te voy a decir no te va a gustar para nada, pero nosotros somos los que provocamos esa situación. Estoy segura que anteriormente ya has escuchado que nosotros somos los que buscamos ese patrón de persona. Y esto es verdad. Pues bueno, precisamente para eso te van a servir estos puntos. Para romper con ese patrón tóxico de una vez por todas. Pero antes de pasar a esos puntos, quiero hacer un pequeño paréntesis de que estos trucos, estos puntos o como les quieras llamar, no son simplemente un consejo personal. Están basados en estudios psicológicos de muchas personas. Te digo esto porque de repente recibo ciertos mensajes de personitas que dicen que estos trucos es para engañar a las personas, que es para no mostrarte como realmente eres y que si tienes que condicionar a las personas a hacer ciertas cosas, entonces no es real. Pero no, amores, esto no funciona así. Y obviamente todo en esta vida es una estrategia. Y si hacemos las cosas de manera errónea, el resultado va a terminar mal. Pero bueno, una vez aclarando eso, vamos con el primer punto. Presta mucha atención y toma nota de esto que te voy a decir, porque actualmente las redes sociales están llenas de información, pero mucha desinformación se ha mal interpretado. Se ha dado pie que entendamos lo que queremos y... Conviértete en la persona que quieres atraer. Por favor, cuéntame en los comentarios cuántos videos, cuántos shorts, cuántos TikToks si tienes te han aparecido de personas que te dan consejos diciéndote que exijas lo que te mereces, que te mereces a un hombre así, así, así y con un montón de características para que te sientas empoderada y vayas en busca de ese hombre. Pero desgraciadamente prácticamente no he escuchado a nadie que diga que te tienes que convertir en la persona que quieres atraer. Y con esto quiero decir a que es ilógico que si tú quieres a una persona leal, a una persona que te sea fiel, tú no puedes ser una persona infiel y que no respete su relación. De lo contrario, sería algo totalmente incongruente. Sería pedir literalmente más de lo que merecemos. Por lo tanto, si tú quieres una persona comprometida, una persona leal, una persona cariñosa, que te demuestre lo que quieres, que te dé tu lugar, que te respete. Y así le seguimos sumando muchísimas más cualidades que buscamos en esa persona. Tú tienes que tener esas cualidades primero. Nosotros vibramos en cierta frecuencia y atraemos lo semejante. Si tú no vibras en la frecuencia de lo que estás buscando, es imposible que atraigas eso. Imagínate que yo te dijera que quiero a un hombre súper culto, empoderado, trabajador, con mucho dinero y vele sumando lo que tú quieras, pero a mí no me gusta leer, yo me la paso viendo televisión todo el día, todo el tiempo estoy viendo qué chisme nuevo me llega, etcétera, etcétera. ¿No se te haría algo totalmente incongruente lo que estás pidiendo? Pues entonces no lo hagas. Número dos, no caigas en el error de verte desesperada. Por más que te guste o te atraiga una persona, nunca lo trates como una celebridad o él te tratará como un fan. Anota eso en los comentarios, por favor, para que se te grabe, porque no puedes olvidarlo. Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas totalmente honesta contigo misma y que me lo cuentes también en los comentarios. Yo te soy súper honesta y por supuesto que llegué a pensarlo cuando estaba adolescente. Gracias a Dios después me di cuenta de que esto era totalmente contraproducente, pero por supuesto lo viví en carne propia. Cuando decimos que tenemos atracción o tenemos química con una persona y que enseguida sientes ese clic, sientes esa llamita o esa chispita en cuanto lo conociste, por supuesto que eso existe y es una reacción química. El problema es que muchas veces no sabemos controlar esa emoción, ese feeling, ustedes saben, y somos totalmente transparentes, lo dejamos totalmente obvio. Y aquí el problema es que esa persona se siente totalmente confiada de que te tiene comiendo de su mano como un pequeño pajarito y que puede conseguir lo que sea de ti. ¿Y quiénes provocan eso? Nosotras. Por más que te atraiga, por más que te guste ese hombre, nunca lo hagas evidente. Escúchame bien y por favor, sigue por lo menos este consejo porque es muy importante. Si no me crees todavía, simplemente cámbialo de posición como si tú fueras esa persona, a ti te llegara un chico que te trate como una celebridad, que te vea así, que te trate de es que eres todo, es que con desesperación. Así lo vamos a llamar como es. ¿Qué es lo que ocurre? Y sé muy sincera. Enseguida pierdes el interés por esa persona porque dices ay no, no me gusta que sea tan arrastrado. Lo has llegado a pensar, lo he llegado a pensar y esa es la realidad. Así que no lo hagas. Créeme que te evitarás muy malos ratos. Número tres, no bajes tus estándares por nadie. Quien realmente quiere estar contigo, subirá los suyos para alcanzarte. Aquí te va otra pregunta para que me cuentes en los comentarios. ¿Cuántas veces llegaste a hacerte chiquita, pequeñita, para que esa persona no sintiera que eres demasiado y te pudiera hacer caso? ¿Suena muy feo? Sí, pero estoy segura que prácticamente todos lo hemos vivido alguna vez. Quien se sienta opacado con tu brillo no merece contemplar tu luz. Si una persona no cumple con tus estándares, con lo que ya tienes establecido y con esa lista que ya tendrías que tener para este punto, tú no tienes por qué bajarlos. La persona que realmente quiere estar a tu lado hará hasta lo imposible por estar a tu altura. Y sí, eso aplica para todos. Cuando ves a una persona muy arriba, se vale que te pongas a trabajar para tratar de alcanzarla, no para que esa persona se baje a tu nivel. Cuatro, agradecele o demuéstrale que te gusta cuando da ese extra por ti. Te voy a poner dos ejemplos súper básicos, pero me vas a agarrar el rollo con esto. El primero es que si, por ejemplo, usualmente te llega, no sé, vestido muy informal, como si no le pusieran muchas ganitas al asunto al momento de ir a verte y un día de la nada dice hoy la voy a sorprender, hoy me voy a ir mucho más arregladito, tú sabes, el día que llegue así, hácelo saber, porque de otra manera pensará que no valoraste su esfuerzo y no lo volverá a hacer. Hazle algún comentario de que, ay, qué bien te ves, wow, o algo por el estilo, algo como picarón que lo emocione, que no sea exagerado, pero que de ese punto que diga, ok, me lo merezco. Ojo, también no exageres porque ahí se pasaría del lado opuesto y puedes transmitirle otra cosa no deseada. Y el segundo ejemplo es que si, por ejemplo, te suele invitar a lugares muy sencillos o usualmente no te invita a salir a lugares que a ti te gusten o prácticamente no salen, prefieren quedarse, no sé, en alguna casa o lo que sea, que bueno, ya una relación más madura no da para eso. Pero en dado caso que eso ocurriera y que un día te llegue y te diga, te quiero invitar a cenar y te lleve a un lugar bonito, a un lugar rico que sea del estilo que a ti te guste, también agradecelo y hácelo saber. Puedes hacerle un comentario muy sutil diciéndole me encantó la cena, qué bonito lugar, súper agradable, la pasé realmente bien. Como puedes ver, no le estás haciendo una fiesta ni exagerándolo, de manera que él pueda pensar que no estás acostumbrada a eso, pero sí le estás agradeciendo de corazón que haga su esfuerzo. Y número cinco y la más importante, así que para oreja, presta atención y apúntale bien porque no quiero que se te olvide, ¿ok? castiga su indiferencia. Sí, así como lo oyes. Así como es importante hacerle saber cuando algo te agrada, como te lo acabo de mencionar en el punto pasado, también es importante hacerle notar cuando algo no te agrada. Me gustaría mucho que me cuentes en la parte de los comentarios si alguna vez te ha pasado o te está pasando en este momento. Si has tenido una pareja con la que casi no tienes comunicación entre semana y casualmente cada vez que lo quieres ver o que quieres salir, se lo dices y siempre está ocupado, nunca tiene oportunidad, pero ¿qué tal cuando llega el fin de semana y quiere otras cosas? Se porta súper atento, quiere verte, quiere prestarte atención, que pasen un tiempo juntos, etcétera, etcétera. Y también cuéntame si has caído en el error de decir ay, bueno, no lo vi en toda la semana, por supuesto que ahora sí lo voy a ver y en cuanto te está hablando, ahí estás disponible. No, amores, no se desvivan así por alguien que no les da su lugar. Escucha muy bien esto y escríbelo para que no se te olvide. El interés que él te demuestre es lo que recibirá de ti. Así de sencillo. Si esa persona no te brinda lo más valioso de una relación, que es su tiempo, su esfuerzo y su dinero, sí, como lo oyes, su dinero, entonces no está lo suficientemente interesado. Aquí les va la explicación porque luego me dicen no, yo no te creía así. No. Escúchenme y luego me dicen los hombres traen en su genética el proveer a su mujer y eso viene desde la época de las cavernas donde tenían que salir a cazar para alimentar a su familia, a su mujer y a su hijo. Ese chip lo tienen implantado en su cabeza y no va a cambiar porque tú creas que va a cambiar. Si ese hombre no se esfuerza por demostrarte que vale la pena, que quiere estar contigo, que te quiere, que te respeta y que le interesas, no te va a valorar. Un hombre que invierte en ti en esas tres cosas difícilmente estará buscando únicamente divertirse contigo. porque un hombre te puede dar mucho dinero, muchas salidas, muchos regalos, pero si no invierte su esfuerzo y su tiempo en ti, no le interesas. Si ese hombre invierte mucho tiempo en ti, pero no se le ve ni el mínimo esfuerzo de que te quiera invitar a salir, que te quiera ver contenta, que quiera pasar un momento agradable contigo, no le interesas lo suficiente como para que se esfuerce más. Es por eso que tienen que estar presentes esos tres factores. En general, el cerebro del ser humano está diseñado para valorar aquello que nos cuesta trabajo conseguir. Lo que nos llega muy fácil y muy rápido, no lo valoramos. ¿Qué valoras más? Una persona que llegue y te dé un pastel así de te lo regalo o que dijeras estoy en un concurso y si hago esto, 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 algo que te guste, imagínate que es algo que te gusta y si ganas, te ganas ese pastel. Te puedo asegurar que vas a disfrutar muchísimo más la rebanada de un pastel que tú te ganaste, que te costó tu esfuerzo y tu tiempo a algo que simplemente te llegó así que no sabes ni por qué te lo regalaron. Tú no eres la excepción y esa persona tampoco lo es. Quítate de tu cabecita el miedo del qué dirán, el miedo a que te digan ¡Ay, qué exigente eres! ¡Ay, qué apretada eres! ¡Ay, qué ridícula! No, no estás en posición de pedir eso. Que no te importen lo que los demás te digan. Si tú pides en una relación algo y estás dispuesta a ofrecer lo mismo, nadie está en la posición de criticarte ni de decirte nada. Así que deja de darle tanta importancia a la opinión de los demás. Al final de cuentas, ellos no harán nada para que tu vida mejore. Simplemente opinarán y eso no te brinda nada. Y por último, para cerrar con este video y escúchame muy bien, si te conformas con una persona que no cumple con esa lista que estás buscando o por lo menos con las cosas más importantes, en muy poco tiempo te sentirás usada porque sentirás que estás dando mucho más de lo que recibes. Perderás totalmente el interés. Así que, bueno, amores, como siempre, cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. Yo amo leerte, saber tu opinión y por supuesto me ayudan muchísimo a complementar este video y la información que hay en él para que las personitas puedan ir a leer sus experiencias y decir, ok, no soy la única y eso ayuda muchísimo. Así que, yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.